Definitivamente ser político, con toda la exposición que eso trae, no te salva de olvidarte ciertos filtros a la hora de hablar en público o tuitear. Es que eso es lo que le pasó al gobernador de Nuevo León, en México, quien se podría decir que metió la pata. Opiniones encontradas aparte, lo cierto es que a este funcionario mexicano las redes sociales no le perdonaron una publicación en la que muchos vieron un aire a discriminación, complicada jugada para los tiempos que corren. Destrozan a gobernador de Nuevo León por explicar cómo no vestirá a su hija. Hay cosas en la vida que a una persona común y corriente puede que se le dejen pasar más fácilmente. O sea, es difícil que un tuit, salvo que sea extremo polémico, se haga viral si lo escribe un completo desconocido. Pero si ocupas un cargo en el gobierno mexicano, como Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, es más complicado, y la verdad que uno se imaginaría que hay un CM atrás de sus cuentas oficiales, como para tratar de filtrar un poquito. Parece que no es el caso, porque este político armó un lío bárbaro al explicar de que no vestiría a su hijita, Mariel, y en redes lo destrozaron. Fue hace unos días, cuando García participó de una cabalgata con la que empezaron los festejos por los 427 años desde la fundación de Monterrey, que por si no lo sabían, es la capital del estado que gobierna a nuestro polémico protagonista. La cosa es que después de esta aparición pública, García compartió algunas fotos en su perfil oficial en las que se logre con su esposa, Mariana Rodríguez, y su hija Mariel. Pero lo que armó semejante desastre, al menos para su imagen pública, no fueron las imágenes sino lo que eligió para completar su publicación. Y acá no hay mucho para parafrasear, porque las palabras de García son bastante directas, de ahí el ruido que se generó. En una de las fotos, el gobernador sale con su hija en brazos, los dos montados en un caballo, la descripción fue esta, ya le voy a comprar sus botas y sombrero a Mariel, nada de huipiles, arriba el norte. Ok, acá tenemos que, educar, un poco para quienes no sean mexicanos o simplemente no conozcan el término, que son los huipiles. Bueno, básicamente es una especie de blusa o vestido tradicional de las comunidades originarias del sur de México y otras partes de Centroamérica. A partir de ahí, claro, la polémica generalizada. Todo el mundo en redes tirándose en contra de García, porque claro, la discriminación siempre está mal, pero cuando el que hace un comentario de este tipo es alguien que por lo general de el ejemplo, en las redes sociales la gente se olvida de cualquier tipo de piedad. Y tiene algo de sentido, hay comentarios que hoy por hoy gran parte de la sociedad ya no acepta. La cuestión es que a García parece que nadie le avisó, y si lo intentaron, decidió por su cuenta, que una publicación así era obvio que iba a generar semejante desastre mediático. Por eso ahora no le dejan de llover críticas. Entre las cosas que más le reclaman al gobernador, una es que se equivocó, y feo. Porque en realidad debería ser todo lo contrario. Una prenda de ropa tan tradicional de la cultura mexicana de raíz, debería ser motivo de orgullo, que no es precisamente lo que García expresó en el tuit de la polémica. Ahora, tendrá que salir a aclarar la situación, o esperar a que el agua baje un poco, ustedes que piensan, fue un comentario despistado o lo hizo bien consciente.